Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les traigo un nuevo video en el cual estaremos dibujando a Spiderman, bueno sin más que decir continuemos con el dibujo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora continuemos con el proceso del coloreado. Lo que haremos es lo siguiente, pondremos una capa base del color y iremos poniendo los colores de más oscuro a más claro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. y, 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 y Gracias.